Hace dos años, por medio de un préstamo con el Instituto de Fomento Cooperativo, InfoCop, se logró construir esta soda en el Liceo Sinaí. Desde entonces, los y las estudiantes cuentan con un lugar adecuado donde consumir sus alimentos. Bueno, de gran ayuda, de muy valiosa ayuda más bien, porque ya los estudiantes tienen un lugar donde alimentarse. Hemos tratado de que los alimentos cumplan con las leyes que el MEP impuso, las reglas que el MEP impuso. Y obviamente, al haber una soda dentro del colegio, se pudieron cerrar los portones y mantener la seguridad de la institución. Aquí se ofrecen variedad de platillos a todos, eso sí, adecuados a las exigencias del Ministerio de Educación Pública. Hemos repostería, vendemos frutas, muchas frutas, se venden demasiado las frutas, almuerzos a precios cómodos para que los estudiantes y profesores puedan adquirirlos. Luchamos para que ese almuerzo cumpla con las medidas nutricionales que se requieren. Precisamente como esta semana se celebra, el cooperativismo se mostró el desarrollo que tiene la soda y sus proyecciones. En realidad es un honor para el Liceo Sinaí ser ejemplo a nivel nacional. Al iniciar e implementar un proyecto como es la soda, organizada por la cooperativa LICICOP, que es la cooperativa del Liceo Sinaí. Este es un proyecto que surge desde hace varios años atrás, dada la necesidad de ofrecer un servicio de alimentación digno, acorde a las normas actuales y sobre todo para que nuestros estudiantes tengan el mejor de los servicios. La situación para la cooperativa Liceo Sinaí, que está a cargo, no ha sido fácil, pero aseguran que con el apoyo que reciben superarán cualquier problema. Por esta construcción tienen que pagar los 32 millones de colones en 10 años plazo. Pues, ¿qué le puedo decir? Que altos y bajos. Hemos tenido momentos muy buenos, pero también hemos tenido momentos muy difíciles, donde hemos tenido que pedirle Infocop periodos de gracia para el pago del préstamo que tenemos. Y ellos han sido muy anuentes a eso y nos han ayudado muchísimo en ese sentido. Entonces, por esa razón hemos salido adelante. Liceo Sinaí espera pronto generar más ingresos para proyectos que tienen a futuro, como la construcción de una librería y de un café internet.